Bienvenidos al canal, yo soy Miriam y hoy os traigo cómo vamos a adaptar una mosquitera que yo tenía en una ventana y las quiero poner en otra ventana pero es más pequeña, las quiero poner en la ventana del cuarto de baño y como es más pequeña pues tengo que recortarla, no hace falta comprar otra si ya tengo una que puedo adaptarla a la otra este método sirve para cambiar la tela de la mosquitera si la tenéis rajada o si queréis modificar vuestra mosquitera porque queda muy grande en una ventana muy pequeña también podéis hacer vuestra propia mosquitera solo con los materiales, veréis que es fácil de hacer ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Vamos al lío! Para saber si podemos poner una mosquitera en nuestra ventana hay que asegurarse de que el riel tenga bastante espacio para que quepa la mosquitera La manera de asegurarse es poner una moneda, si entra media moneda quiere decir que nuestra mosquitera cabe perfectamente Luego lo que vamos a hacer será medir nuestra ventana justo de borde a borde sin entrar en los huecos También tenemos que medir la longitud de la ventana porque cuando la ventana se mueva la mosquitera ocupará su lugar y necesitamos saber las medidas Después mediremos nuestra mosquitera para saber lo que tenemos que cortar Lo mediremos sin contar las esquinas, solo las barras Lo primero que vamos a hacer será quitarle una goma que tiene que sujeta la tela de la mosquitera Hay una gomita, solo hay que quitar, tirar de ella y quitarla Es fácil de quitar, no tiene mucha ciencia Cuando ya por fin nos hallamos de la goma, vamos a quitar la tela Que se enrolla y listo Y ahora viene la parte importante La mosquitera tiene cuatro lados Vamos a sacarla porque tiene un enganche en cada esquina que engancha las partes, engancha los palos Quitamos las esquinas y ya tenemos los palos sueltos Habremos medido la ventana para saber por donde tenemos que recortar Tengo esta regleta que me permite cortar restos sin ningún problema Pero no es necesario tener unas regletas Es fácil cortar de manera recta Señaláis con un lápiz y listo Cuando lo hayamos cortado, solo lijaremos un poco para que no quede muy feo con algunos filos Y no nos cortemos a la hora de manejar Cuando ya lo he cortado, me pongo las esquinas de nuevo Que se engancha como si fuera un puzzle Muy fácil ¿Ya las tengo puestas? Pues perfecto Ahora voy a poner unas tiras que son como de terciopelo Que sirven para que cuando haga viento la mosquitera no empiece a golpear Son tiras que es muy fácil de cortar Introduzco la tira y corto lo que me sobra Y así todas las veces Introduzco la tira y corto lo que me sobra Cuando tengo que medir la esquina Primero pongo la esquina Mido lo que tengo que cortar Luego corto Y ya lo introduzco esta tirita en la esquina Poco a poco tengo una esquina, un palo, otra esquina, un palo Y ya tengo las cuatro esquinas hechas Vamos poniendo los filitos, estos de terciopelo Y montaremos nuestras cuatro esquinas Hasta que tengamos nuestro marco montado Ahora solo tenemos que poner la mosquitera, la tela mosquitera encima Cuando ya tengamos la tela mosquitera encima Sin recortar todavía Vamos a introducir la goma Esa goma que sujeta la tela al marco Y vamos apretando para poner la goma Sin cortar la mosquitera todavía Porque no queremos que nos pasemos cortando Y hayamos hecho una barbaridad Y cuando ya tengamos la goma puesta A recortar Y ya la tendremos adecuada a nuestra ventana Si es que esto es facilísimo Es posible que se nos ha roto la tela de la mosquitera Y se ha abierto, se ha abierto Luego los mosquitos nos están comiendo vivo ¿Qué hacemos? Pues muy fácil Vamos a sacar la mosquitera Podéis comprar tela de mosquitera Que seguro que la encontráis con facilidad Y es económica Y solo tenéis que quitar la goma Poner la tela Volver a poner la goma Y ya recortar el sobrante de tela Que vaya sobrado Para que quede perfecta el ajuste Espero que haya resultado Muy interesante este vídeo Que os sirva Que podáis solucionar estas cosillas Que son pequeñas tareas domésticas Que un día por otro nunca se hacen Hasta el próximo vídeo ¡Chau!